en este vídeo aprenderás como con dos tablas diferentes como las dos que tenemos arriba podemos crear una combinando todos los datos de manera que podamos tener la información más consolidada combinar datos en google data studio google data studio nos permite combinar datos de dos o más fuentes de datos siempre que tenga como característica una dimensión común en el caso de data studio lo que vamos a encontrar es que funciona con una unión llamada left join otros sistemas además del left join tienen el inner join or right join en este caso pues bueno vamos a utilizar el search console porque justo la de esta base de datos de de google que forma parte de tu propia página tiene dos tipos de tablas diferente una es la impresión del sitio y la otra de la impresión de la url y ambas tienen datos diferentes entonces elegimos dentro de los parámetros de propiedad la de web y como tabla impresión del sitio añadimos al informe y nos aparece la tabla vamos a ponerlo al tamaño adecuado para poder copiarlo y ahora vamos a añadir la otra tabla en este caso pues bueno volvemos a hacer console le damos de nuevo a sitio web google nuestro y ahora le damos en presión url y añadimos se va cargando y aquí lo que vamos a poder observar son los diferentes campos y dimensiones vamos a cambiar aquí el nombre para que no sea después un error encontrarlos vamos a poner el mismo nombre de la dimensión que tiene y aquí vamos a hacer lo mismo si el otro era clic su url aquí lo borramos y ponemos impresión muy bien pues ahora que ya tenemos las dos tablas creadas y diferenciadas vamos a ir añadiendo las diferentes dimensiones métricas como vemos aquí tenemos cuero impresiones url clic su url ctr y tipo de búsqueda y aquí sin embargo tenemos a ver exposición que no aparecía en la otra clics impresiones site y lo que nos desaparece es la dimensión de landing page vale por eso es interesante combinarlo para poder en tener una visión más holística de lo que pasa en search console ya que no lo no lo da el sistema lo podemos crear nosotros entonces vamos a meter todas las métricas que podemos elegir dentro de una tabla que sería clic a ver exposición impresiones y 6 ctr para las queries que tenemos y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro documento añadimos query que es para tener la misma dimensión url clics impresiones url ctr y vemos que el orden es similar porque al final están ordenadas las dos por clic si las dos tienen los mismos lo que sí podemos ver es que en la tabla de la izquierda tenemos el abre exposición que es la segunda columna mientras bueno en la segunda columna de métricas la tercera en total mientras que a la derecha lo que tenemos es la landing page que sería la segunda columna de dimensiones y la segunda columna en total entonces pues la idea es que podamos juntar estas dos métricas para saber la cuando una cuerda y salta con el landing en qué posición aparece y podamos entender todo todo el proceso así que vamos a crear la tercera tabla para poder ver esto pero antes de verlo suscríbete al canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo como este gracias por suscribirte muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es darle a la combinación de datos que es la parte importante de elegir la fuente de datos y lo que tenemos que hacer es elegir las dos fuentes y necesitamos hacer la tecla de unión que es una tecla de unión o join key es una dimensión común entre todas las bases de datos que vas a unir para que pueda hacer esta agrupación vale entonces en este caso tenemos cuero y otras veces pueden ser el date que también es similar siempre que el formato está igual puede ser fecha etcétera y lo que hacemos es ir eligiendo las dimensiones una a una que queramos que tengan en cada lado por ejemplo de bueno aquí podemos ponerlo también como que yo porque ambas están iguales vale y vamos añadiendo la metrera cremos que sería clic se abre exposition impresión ctr y en el caso de la fuente de datos url clics pues como tenemos lo mismo no hace falta añadir nada porque lo que vamos a meter en la capa de landing page muy bien le damos a guardar se está cargando y lo que vemos es que bueno pues nos da un nivel de desagregado bastante amplio tenemos ahí que hemos añadido también el país que no estaba arriba pero que si lo podemos encontrar en los dos la fecha los clics la posición y lo que se estamos encontrando es que bueno pues vamos a quitar el país lo que estamos encontrando pues es esa primera tabla que habíamos enseñado donde podemos tener en los datos combinados de ambos la query la landing y la posición para entender cómo podemos optimizar nuestro posicionamiento orgánico nuestro seo y nada más con esto pues veremos algunos ejemplos más y ya sería una cuestión de darle formato a nuestro a nuestro gráfico bueno a nuestro tabla muchas gracias por todo y hasta la próxima si tenéis dudas podéis ponerlas en los comentarios de abajo chao